Esta secuestra derrota de la izquierda, de la ola progresista, es una derrota temporal, pues. Bueno, primero, muchísimas gracias John, siempre es un placer encontrarte. A ver, tratar de entender estas discusiones que se dieron aquí en estos dos días del conversatorio, cómo las democracias neoliberales se han metido por todos lados. Digo, hablaron de fuerzas armadas, hablaron de tecnología, hablaron de ciencia y de investigación científica. Digo, ¿cómo analizas en este contexto Latinoamérica con algunas luces o faros de esperanza, pero también con lógicas muy retractivas desde el conservadurismo? Bueno, en primer lugar, un honor y un gusto estar hablando contigo, Gustavo, y haber organizado este foro junto con el CLACSO. Es una gran colaboración, UNAM, CLACSO, participación de CONACYT. Creo que esas colaboraciones son las que nos pueden ir generando, generando y creando cada vez más ideas y redes fuertes, que es lo que necesitamos. Es una oportunidad que tenemos en México, en Argentina, de ir aprendiendo de las experiencias de los gobiernos progresistas del pasado y construyendo hacia el futuro, porque una de las conclusiones que yo me llevo de aquí es que en realidad esta supuesta derrota de la izquierda, de la ola progresista, es una derrota temporal, pues, ¿no? O sea, los que están llegando, Macri, Bolsonaro, etc., no están ofreciendo una nueva visión de este país, de democracia, de justicia. Están simplemente administrando las riquezas de las oligarcas y aliándose con Trump y con este imperio en decadencia. Entonces, pues, hay una gran oportunidad porque viene y ya está construyendo una continuidad de esa ola progresista del pasado y tenemos aprendizajes muy claros. Y como dices, no es solamente una cuestión de ganar elecciones, pues, eso obviamente no es suficiente. El sistema neoliberal se ha infiltrado por todos lados, en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial, en las mismas narrativas, la misma autoimagen de quienes somos, estos relatos identitarias, nacionales e internacionales, hasta se ha metido con nuestra propia historia. La narrativa neoliberal en México, por ejemplo, estaba convencido de que teníamos que olvidarnos nuestra historia, tenemos que olvidarnos, hay históricos y eso es una de las cosas que estamos rescatando hoy en México con esta idea, por ejemplo, de la cuarta transformación. Lo que propone el observador es que entender este momento de transformación, revolución democrática, del mismo alcance, la misma importancia que, pues, la independencia de México, la revolución liberal de Benito Juárez y la revolución de 1910 a 17. Entonces, pero, pues, sí, no es fácil. No nos entregaron un país en ruinas, aunque, pues, aquí estamos, aquí estamos. Eso, yo creo que es lo más importante. El milagro de la victoria de 18 en México demuestra que sí se puede, aun cuando tenés todo en tu contra. John, hay un detalle ahí relacionado con el tema del poder y la estructura de la democracia neoliberal, la democracia en sí, que pasó en las democracias neoliberales, que los gobiernos pasaron, cambiaron, generaron políticas públicas, pero el eje del poder pareció siempre estar en los mismos lugares. ¿Cómo existe posibilidad de cambiar el eje del poder y realmente ponerlo en los que están ejerciendo la gestión pública o directamente hay que pensar en nuevos sistemas que construyan nuevas identidades relacionadas con el poder? Pues, las dos cosas, ¿no? Aquí en México el primer paso es eso, ¿no? Recuperar la rectoría del Estado en la economía, pues, en el mismo gobierno. Antes, el mismo gobierno no tenía rectorías sobre sí mismo. O sea, el gobierno se dedicaba a subcontratar y regalar diferentes servicios a sus amigos y sus redes privados y privatizantes. Y hoy, recuperar el gobierno para sí mismo, para que pueda hacer su trabajo de regulación, de redistribución, de apoyo social, de infraestructura, es una tarea monumental que está empezando a ser observador. Pero, obviamente, esto no es suficiente porque puede llegar alguien más a este mismo gobierno y destrozar lo que se ha construido en la mitad del tiempo o menos de lo que se costó construirlo. Es mucho más fácil destruir que construir. Entonces, sí, tenemos que eso es el gran reto. Yo creo que yo me llevo de este encuentro tan plural, tan importante con tantos países, expertos, académicos, políticos, es que si no sembramos ahora desde el gobierno otros centros de poder fuera del mismo gobierno, en la sociedad, en los medios, en el mismo sector empresarial internacionalmente, para asirnos de ahí, preparándonos para el contragolpe que siempre llega, va a ser... eso es necesario. Pues, si no, podemos perder lo ganado muy fácilmente, como está ocurriendo en Ecuador, como en Bolivia, y en Argentina y Brasil también han tenido esas experiencias. Tú eres... tienes varias áreas de influencia y me parece que ahí el análisis tuyo puede ser muy interesante para poder entender cómo la construcción de sentido que hacen los medios de comunicación, pero en tu caso también de la universidad, y mezclando esas dos dimensiones, pero teniendo a su vez un gran contenido político. Digo, ¿cómo entiendes esa necesidad, sobre todo teniendo en cuenta que en general los medios también forman parte del eje del poder o son de los poderosos? Es interesante, por ejemplo, el escenario mediático hoy en México no se ha transformado todavía. Los mismos medios que antes defendían a capa de espada al gobierno neoliberal de Peñeto, hoy atacan por cualquier cosa a López Obrador. Yo mismo estuve censurado totalmente en los medios de comunicación privados durante la última década, y ahora con el nuevo gobierno, pues sigo básicamente censurado por esos mismos medios, pero lo que hemos generado son nuevos espacios desde los medios públicos para generar un debate plural. Entonces, si estoy en Temeunam, estoy en el Canal 11, en las redes sociales como siempre, entonces, pero hay una… lo bonito es que sí se empieza a colapsar la legitimidad de los medios privados tradicionales, y esos medios públicos empiezan a dignificarse. Antes eran simples reproductores de la línea gubernamental, y hoy ya estamos haciendo discusiones mucho más profundas del Estado, sobre la historia y el futuro del país. Algo está pasando en las redes que no termino de entender. Yo creo que las redes, mi interpretación es que las redes son un sitio estratégico para luchar en contra del gobierno. Son como la casa propia de la oposición. Bueno, por menos así lo estoy viviendo yo. Desde la oposición era muy fuerte, y ahora que estamos más cercanos al gobierno, ya con otro gobierno, ya las redes de repente están llenándose de mucho odio y mucha… yo no sé si sea una cuestión pagado, bots así de grandes empresarios que quieren tomar el gobierno, o sea, simplemente es en naturaleza cuestión de las redes. Es una cosa que tenemos que ir monitoreando y viendo. Por último, digo, ¿cómo te imaginas próximos encuentros de estas dimensiones? Uno pensaba participando como oyente de la situación, ¿qué interesante sería que se pueda abrir al público y que los debates incorporen a otros grupos de la ciudadanía para pensar también estas temáticas? ¿Cómo lo imaginan a futuro? Pues tenemos que ver, eso fue un piloto que digamos, digo que salió muy bien el formato, la manera de estructurar el debate. Hemos hecho grandes eventos públicos también, que es otra dinámica, porque hablan algunos, escuchan otros. Aquí lo bonito es que todos pudimos hablar, y eso lo tienes justamente por la bandaja, que es cerrado y es una discusión entre pares. Pero tenemos que encontrar alguna forma de, ahora sí, sintetizar las dos formas, mantener el diálogo democrático, pero sí abrirlo más a la sociedad, pero por lo pronto yo creo que fue un éxito este piloto, y creo que tenemos que seguir abandonando ese camino. Gracias, John. Al contrario, un gusto y un honor. Gracias, John.